Neta como hay raza tan culera Es una perra preñada Acaba de tener sus perritos Como ven ahí, no me le puedo acercar No deja Como puede haber gente tan culera Que abandona a sus perros Que poca madre La neta Che gente, gente que no le importan los perros Es gente que no vale verga Para mi la neta Pobrecita men Me parece que me voy a lanzar a la cartón Le voy a traer de comer Porque la neta, quién sabe de quién será Esta pinche perra Pobrecita Está oblando y nada Ahí pueden ver Que les está colgando las chichas Como que apenas parió Me parece que estoy cerca De la casa de Cervantes Cervantes vive, creo que De aquel lado el vato Neta que si se dejara Si me la llevaba Porque pobrecita men Pobrecita Son mamadas La neta Son mamadas Lo que hace la gente men Son mamadas Come here girl Come here Come here girl Come here I'm not gonna hurt you No te voy a lastimar Vente Bueno aquí voy a concluir Este mini video Pero pues para mostrarles que Gente que abandona Sus perros Gente que no vale verga La neta No te voy a lastimar No te voy a lastimar No te voy a lastimar No te voy a lastimar